Y mucha atención porque nace una nueva esperanza para los internos con más de la mitad de la pena y que han mostrado buena conducta en el penal de Mariona. Veamos. Una olla de presión es lo que ha persistido por décadas en el sistema penitenciario salvadoreño, principalmente por el asignamiento. Hasta hace dos meses sobrepasaba sus límites en un 332%. Ahora ha disminuido hasta un 260 y podría bajar aún más hasta el 160 para finales del próximo año, con planes que está ejecutando el gobierno. Uno de estos es la creación del centro de detención menor. Para crear condiciones efectivas de seguridad garantizando que desde las cárceles no se ordenen más crímenes en las calles. Al interior de los penales era normal el ocio carcelario, algo que cambió. Por ejemplo, han mejorado los 17 centros escolares que se encuentran en su interior. Para ello, han necesitado contratar a 360 maestros y así atender 9.000 internos, cifra que se ha incrementado para el próximo año con una matrícula de 9.500. A eso se suma los 250 estudiantes que han aprobado su ingreso para la universidad en línea, entre otros programas de reinserción. Tanto en su formación educativa, en su formación laboral, en la participación artística, en el arte, la cultura, la música, la pintura, la danza. Una estrategia que utilizarán con los privados de libertad con más de la mitad de la pena cumplida y que tengan un buen comportamiento, además de haber aprobado un examen criminológico, es iniciarse en trabajos de utilidad pública. Tendrán la oportunidad de generar esa convivencia y de ayudar principalmente a las familias y a los municipios más necesitados. La seguridad y tratamiento penitenciario son componentes fundamentales, pero que están debidamente articulados con los de la rehabilitación. Estos privados de libertad que están presentes ahora, están bajo el enfoque de las segundas oportunidades. Están ya formándose, preparándose, están listos para hacer tareas de utilidad pública. A eso se suma que realizarán trabajos no solo con las municipalidades, también con diferentes instancias del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Educación, donde en la actualidad reparan más de 40 mil pupitres, unos 600 por día, en los centros penales de La Esperanza y Santa Ana. Además de la construcción, reconstrucción y reparación de centros educativos, herramientas de inserción son necesarias, como también las punitivas, aseguran las autoridades. Y que el Estado salvadoreño requiere las herramientas que le permitan garantizar el control y seguridad en el sistema penitenciario, que por muchos años no lo tuvo y que le permitan también garantizar la seguridad de los salvadoreños. El Centro de Detención Menor La Esperanza cuenta con clínica, cuadra para agentes, salón de usos múltiples, baños, plantas de tratamiento y dormitorios, donde albergarán a 3 mil internos de baja peligrosidad. Están listos para entrar en un sistema de producción penitenciaria y están listos para tener una nueva perspectiva del futuro. El valor de la obra sobrepasa los 3 millones 66 mil dólares que provienen de un refuerzo presupuestario extraído de la Contribución Especial para la Seguridad. Para el año 2018 esperan contar con dos recintos más, el de Izalco y Santa Ana.